¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que últimamente, pase lo que pase, mande quien mande, sea el acuerdo con quien sea, todos miramos hacia Ciudadanos, porque en función de lo que haga o deje de hacer, puede convertirse en el fiel de la balanza que desequilibre los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Madrid, se ha hablado mucho de una eventual moción de censura, pero parece ser que finalmente ni Inés Arrimadas ni Ignacio Aguado están por la labor. Sí, yo creo que es un partido que se había sentido, se había quedado descolocado después del varapalo que sufrió en las últimas elecciones, pasando de cincuenta y pocos escaños a los diez que tiene ahora, y ha tenido que hacer ejercicios, en este caso en la cuerda, para ver dónde se puede colocar, con quién puede pactar, y sobre todo para tener un poco de protagonismo, para seguir vivo. Y en ese sentido, son apuestas arriesgadas, porque el problema es que Ciudadanos ha pasado de ser un partido que estaba muy vinculado a un votante, que se podía decir que era un votante del centro derecha, y ahora parece que quiere insertarse en un espacio diferente, el antiguo espacio. O, algunos dicen también, y yo creo que es verdad, que por ahí va la estrategia en el espacio del Partido Socialista. Todo esto te puede llevar a que tengas más protagonismo, pero también te puede llevar a que desconciertes un poco a tu electorado. Por tanto, me parece que es una jugada de riesgo, que ya veremos cómo le sale a Inés Arrimada. Probablemente no tuviera tampoco muchas otras posibilidades, porque, desde luego, ante Vox y ante el Partido Popular, pues estaba perdiendo todo ese protagonismo que en el pasado pudo tener en el centro derecha, y a lo mejor esa estrategia que ellos están intentando ahora, pues es una estrategia que le puede dar frutos, ¿no? Pero habrá que verlo. Es una estrategia, como dices, de riesgo, pero hoy por hoy también de indefinición, porque parecía que Inés Arrimada se había tomado un determinado camino, eso de acercarse a Pedro Sánchez a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, los socialistas madrileños se las prometían muy felices, y ahí José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños y delegado del Gobierno de Madrid, transmitiendo esa estrategia a sus alcaldes de retorcer el tema de las residencias para acabar con Ayuso, pero parece que finalmente no se acaba de decidir Ciudadanos a dar ese paso de la moción de censura. No, porque yo creo que sería muy suicida. Hay que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid, en fin, hay ahora mismo una mayoría consolidada de votantes que lo que apuestan es por un tipo de gobierno, que es un gobierno del centro derecha. Si Ciudadanos se sale de ahí y se va con el PSOE, yo creo que eso es meterse en una aventura que lo puede pagar muy caro, teniendo en cuenta, además, sobre todo, que la Comunidad de Madrid es mucho más que lo que su nombre específicamente significa y dice. Es un espejo en el que se miran muchas otras comunidades y que todo lo que ocurre aquí tiene una repercusión bestial. Entonces, no se entendería bien por parte de nadie que en el País Vasco ahora vaya en coalición con el Partido Popular, que en Galicia no van juntos, pero en fin, tampoco se puede decir que estén divorciados y que, sin embargo, pues aquí hicieran una operación de moción de censura. Yo creo que eso sería arriesgadísimo y parece que, por tanto, en este caso, hacen bastante bien Inés Arrimadas y también hace muy bien, en este caso, el señor Aguado, en no meterse en un aventurismo que, desde luego, yo creo que no le iba a reportar nada positivo, porque me parece que, efectivamente, los votantes que, en otra ocasión, han dado su apoyo a Ciudadanos, realmente no iban a entender para nada, salvo un porcentaje muy mínimo, es a una operación de ese tipo. José Antonio, voy a pedirte, por favor, que trates de alejar el micrófono de tu cuerpo, está dándonos algunos problemas de ruido. Vamos a ver. Pero un elemento más que quería consultarte. Vamos a ver, ¿está funcionando Ciudadanos con una autoridad monolítica o está funcionando como un pollo sin cabeza? Ahí me explico. Porque si de repente parecía que había un acercamiento al PSOE, que en la Comunidad de Madrid podría plantearse esa posible moción de censura, que, finalmente, no se plantea, ¿qué pasa con ese consejero que es de Ciudadanos, de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de cuyo despacho salieron los famosos documentos que eran misilazos contra la línea de flotación de Isabel Díaz Ayuso, que, finalmente, no le hicieron daño porque resultaron ser falsos o que no tenían ningún sentido, pero que está claro que fueron disparados desde allí. Y, no sé si me estoy explicando, ¿qué pasa con este hombre? ¿Está funcionando por su cuenta o como estrategia de ese partido? Bueno, yo creo que, por lo que ha trascendido, efectivamente, está un poco funcionando por su cuenta, ¿no?, el señor Reyero. Y, de hecho, pues parece que le han tenido que llamar al orden, tanto el señor Aguado como Arrimadas, pues para, efectivamente, no, para que no siga con esa estrategia que está debilitando mucho la situación del gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el problema es que Ciudadanos es un partido muy complicado, con muchas familias, con gente que está muy claramente por la alianza y el pacto con el Partido Socialista, pero, sin embargo, hay otros que no tienen el mismo interés, ¿no? Y, entonces, ahí se producen muchas disfunciones y creo que, efectivamente, pues el resultado es muy malo para Ciudadanos en este momento. No sé si sigo oyendo con esa... Ahora perfectamente. Ah, vale, muy bien. A veces no sabía uno exactamente cómo están las cosas. Sí, bueno, pues esta es un poco la cuestión. Es un partido complicado. Hay estrategia. A mí me parece que hay una estrategia muy clara, de la que participan, básicamente, Arrimadas y Enmondoval, que es una estrategia de mayor acercamiento al Partido Socialista para tratar en el futuro de captar votantes del Partido Socialista. Pero, como hay dos almas, puede haber incluso más, pues, claro, eso entra en contradicción, ¿no?, en muchas ocasiones. Y, claro, podemos ver que la coalición funciona muy bien, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y, sin embargo, funciona fatal en la Comunidad de Madrid. Funciona razonablemente bien en Murcia y en algunas otras autonomías y hay problemas, y problemas gordos, por ejemplo, en Castilla y León. Funciona muy bien en Andalucía y, sin embargo, en otras partes no es lo mismo. Y, bueno, a mí me parece que Ciudadanos lo que pretende es ser lo que, en principio, parece que quería ser este partido, que es un partido bisagra, que unos días estoy con unos y otros con otros y, por tanto, como estoy en el centro, pues voy a recoger un voto no mayoritario. Ya han renunciado a ser un partido mayoritario, a tener los 50 escaños que sacó en su día a ver Rivera, pero, sin embargo, sí a mantener esta posición de 10, 15 escaños que le puede permitir, pues, no sé, tomar mucho poder, prestado o no prestado, pero tomarlo de verdad y, por otra parte, participar en las principales decisiones, tanto a nivel del Estado como en muchas comunidades autónomas. Como tú bien dices, esto depende en cada sitio que mires, porque, bueno, dentro de un rato hablaremos del tema en Canarias, donde resulta que algunas dimisiones que se han producido en Ciudadanos ha provocado que una concejal de Santa Cruz de Tenerife haya sido expulsada de Ciudadanos y eso va a propiciar una moción de censura que permitirá arrebatarle la alcaldía del Partido Socialista y devolverse la coalición canaria. Y, al parecer, esas dimisiones de Ciudadanos son porque no están de acuerdo con lo que Ciudadanos está haciendo a nivel nacional. O sea, que difícil de entender a nivel global lo que está ocurriendo. Pero, bueno, permaneceremos muy atentos a este partido que se ha convertido en fundamental, aunque con poca influencia en el movimiento de todos los demás. José Antonio Vera, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Javier, y un saludo para todos. Un saludo. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.